La familia del futbolista argentino del Cardiff City Emiliano Sala, desaparecido hace una semana, sobrevoló hoy el canal de La Mancha, zona en la que se perdió la pista de la avioneta en la que viajaba el deportista el pasado 21 de enero. Los familiares y amigos de Sala, entre ellos su madre Mercedes y su hermana Romina, viajaron en un avión de la aerolínea Aurigny, con base en la isla de Jersey, que confirmó hoy en un comunicado el vuelo, escénico. Las autoridades británicas cancelaron el pasado jueves la búsqueda de la aeronave, alegando que no queda esperanza de encontrar con vida al futbolista, de 28 años, y al piloto David y Watson, de 59, que manejaba la avioneta. Al día siguiente, el gobierno argentino se sumó a las voces de otros futbolistas del país como Leo Messi o Diego Bradona, que urgieron al Reino Unido a proseguir con la búsqueda. Además, la familia de Sala ha recaudado a través de la plataforma de financiación colectiva XFundMe 259,000 libras, 300 euros, para seguir con las tareas de localización de forma. En un comunicado, los parientes del futbolista agradecieron este domingo la excepcional generosidad en un drama que va más. Allá del fútbol, Sala firmó hace poco menos de dos semanas por el Cardiff City por 17 millones de euros, récord. Para el equipo galés, el avión desaparecido hace hoy una semana despegó en la ciudad francesa de Nantes y tenía, como destino Cardiff, pero su pista se perdió sin dejar rastro en el canal de la mancha. Al parecer, el jugador se comunicó con amigos a través de WhatsApp a los que expresó su temor a subirse a la avioneta, tras las turbulencias que había experimentado en un vuelo previo. Gracias por ver el video.